Por eso no es bueno hablar tan temprano, el sol le sale a todos, los inicios de EC, Adela Chenderecho Vengo de Oaxaca, mi tierra natal, tengo mucho orgullo de esa sangre llevar Nunca me avergüenzo de mis raíces compad, a los prontos años me la tuve que rifar Usando la frontera para otra vida, en la ciudad de Oceanside vine a quedar Rápido la vida malandrosa se me dio, cuadra 400 fue donde se me enseñó En chinga me hizo un vago, las calles me adoptó, tirando vergasos para ganar respaldo Y esa vida no duró, rápido volvió, ocho años me juzgaban por unos pedos Doce años cuando todo eso me pasó, hubo un comienzo duro por un dedo que apuntó Chavalitos sin papeles, pruebas que uno aprende No todo es como la vez, no siempre anduve bien Caminos batallosos pasé por mi acción, mi familia dudaba que iba a hacer algo yo Empecé de cero, lo hice con orgullo, hasta lavatrases para andar de derecho Tuve a mi hija fue donde todo cambió, un razón para chingarle duro y limpio Gracias por mi esposa que todo me aguantó Cosas ya cambiaron, este morro duplicó Tal vez no somos ricos pero si hay palos lujos Paseando sin miedo nos vamos al desierto A gusto me la paso con familia y amigos Brindando retumbando esa rola de la voz Recuerdo once Oaxaca Y un día voy a regresar Para demostrarle a mi familia Que si le pude amontonar ¡Gracias por mi papá!